Bajo la estricta supervisión de la policía, esta mañana los profesores públicos realizaron una marcha desde el norte de Cali hasta la gobernación. La salud de los maestros del gobierno se está quedando con el descuento que le hace a los maestros con 559 mil millones de pesos que lo está desviando. Deudas extralegales territoriales, prima de servicios en Mora, retroactividad desde el 2010, dinero de salud y pensión pendientes y hasta amenazas fueron las denuncias de los docentes. Sin embargo, se criticó la temporada elegida para la marcha y el bloqueo del servicio masivo que debió tomar otras rutas. La constitución está por encima de los decretos. Los maestros no somos terroristas. Rechazamos la penalización de la protesta social. Amparados en el decreto vigente que impide las marchas en medio de los Juegos Mundiales, el ESMAD impidió la toma de vías y la obstrucción del sistema masivo. El tráfico fue caótico hasta que finalmente llegaron a la gobernación del Valle.